Ya vamos para Puebla, ¿sí o no, Artur? Así es, señor. Por aquí está el entorno. Ana. Hola. Y también viene Moni. ¡Holi! Amigos, ¿cómo están? Ya vamos para Puebla. Estamos aquí a Plaza de la Tecnología en Puebla y miren a quién me encontré como mono sudado. ¡Ah, claro que no! Estoy jugando sudando, pero tampoco así. Nos vemos aquí en Plaza de la Tecnología en Puebla. Moni. Y también viene Moni. ¡Holi! Y también viene Moni. ¡Holi! 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 ¡Holi!